Me quedó volando lo que era la lógica, no entiendo en qué medida la lógica contribuye a la investigación porque de alguna manera no sé si se refiere a las estructuras que son, o a lo que se quiere referir como pre-teorético, ¿cómo interpreta aquí Heidegger lo que es la lógica? Bueno, primero la cuestión entre la ontología y la lógica, esto tiene su razón de ser, podemos empezar por ahí, de hecho está muy bien, la lógica tiene que ver, bueno en realidad tiene que ver sobre todo con estos dos sentidos del concepto de logos, o sea la palabra la ontología tiene justo esta dimensión de logos que se refiere precisamente a la dimensión del sentido y justo esta dimensión que es a lo que Heidegger le parece especialmente importante, o sea de un lado por supuesto está el aquello, o sea el ente en el sentido de qué es lo que se está preguntando o hacia dónde nos referimos con esta dimensión, el tema del, o sea bueno hacia dónde se está, o mejor dicho el asunto del pensamiento, o sea justo vamos a hablar así del tema del ente y esta cuestión de la, por qué dice ontología y lógica, porque la lógica no solamente tiene que ver con el tema del pensamiento, sino con y sobre todo con la dimensión del sentido, o sea Heidegger y con Aristóteles no se pregunta solamente por el sentido, o sea no pregunta qué es el ser sino cuál es el sentido, qué significa y sentido quiere decir no solamente y sobre todo lo que menos quiere decir lo que menos interesa es llegar a una especie de definición, lo que interesa más bien es hacia dónde conduce y Heidegger cree, bueno esta es la contribución que tiene que ver con la lógica la lógica pues en cierto sentido es como la ciencia del pensamiento, logos es este, como lo traduce Heidegger es referirse a y hablar de, o sea esto que ocurre en el lenguaje, en el cual en el lenguaje siempre estamos justo refiriéndonos a cosas, refiriéndonos a nuestros asuntos a través de este carácter referencial o justo donde a través del lenguaje señalamos, indicamos, nos referimos y orientamos la mirada o hacemos que los demás tengan cierta orientación de la mirada, a este énfasis es el que está haciendo Heidegger, esa tendencia del lenguaje, otra manera de decir o de referirse a esta tendencia es precisamente la noción de sentido y justo en el asunto del sentido es donde tiene lugar justo o precisamente la dimensión propiamente hermenéutica porque el sentido, esta es la cuestión que es interesante, de un lado el sentido apunta hacia la cuestión del, digamoslo de esta forma, este, la proyección propiamente interpretativa y del otro lado tendríamos que el sentido también justo apunta a esta dimensión, este, de la comprensión, o sea, el sentido es de alguna manera comprender porque justamente, o sea, cuando entiendo el sentido, cuando entiendo una determinada expresión, pues me encuentro precisamente en este contexto de la, de una determinada, este, comprensión, claro, la cuestión que nos interesa, digamos, destacar aquí con Heidegger, bueno, esta es la parte que tiene que ver con la lógica y ahora, digamos, como contestando a la, a la pregunta, o sea, va a ser también, va a contribuir a una aclaración de la lógica en la medida en que la lógica se ocupa acerca de la formación del sentido, sí, la lógica tiene que ver con el sentido, porque, bueno, pues a lógica en el sentido, no, digamos, no de la lógica formal y sobre todo Heidegger no le interesa destacar esta relación entre lógica y sentido en el sentido de una disciplina normativa, este, las reglas del pensamiento o algo por el estilo, no, Heidegger está en un momento como, digamos, anterior a esa formulación, o sea, lo que está pensando con, con lógica más bien tiene que ver con la formación de los juicios con la formación de esas unidades de lenguaje por las cuales hacemos referencia a ciertas cosas, por ejemplo, un juicio, cuando digo el libro es, es rojo el libro que está sobre la mesa, sí, a través del lenguaje me refiero a ciertos asuntos, a ciertos temas, a ciertos objetos eventualmente o entes, como quiera ya hablarse, pero, y esto es lo más importante, es, me refiero a ellos de cierta manera, voy a poner un ejemplo clásico de esta temática del sentido, uno dice, el vencedor de Hena, es un ejemplo de Husserl, o el vencido en Waterloo, se refieren al mismo objeto, Napoleón, pero en un caso estamos apuntando hacia ese objeto de cierta forma, como este, aquel que venció en Hena, o el que fue vencido, entonces el sentido no solamente apunta hacia un objeto, sino lo apunta a él de cierta manera, y esta temática es decisiva en el planteamiento de Heidegger, porque el sentido no tiene que ver, cuando digo acá, el asunto del pensamiento, una manera de, de alguna forma esquematizar esto, el asunto normalmente nos referimos a un qué, pero cuando hablamos del sentido, la pregunta hermenéutica no es tanto qué, sino cómo. Ahora, Heidegger, Heidegger, lo que va a tratar de plantearnos en esta, en esta lección, o en este, en este escrito, justo como, como antesala de su, de su proyecto intelectual, es la centralidad que tiene precisamente este cómo, cómo la instancia propiamente comprensora, o sea, cuando hablamos de comprender, no pensamos en qué, sino en cómo, comprender es comprender cómo, y él, y todo cómo tiene un hacia dónde de carácter práctico que se instituye a la manera de una cierta proyección. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi hermana, que era muy pequeña, y ella, este, pues justamente tuvo en Navidad un, un juguete, ¿no? Le regalaron a mis padres un juguete, que era un juguete tradicional, este, que se compró en un mercado así, pues bueno, no sé, a mi padre se le ocurrió que era buena idea comprarle algo así, ¿no? Y ella lo ve, y asume que es un regalo, asume que es para ella, asume que es algo que es para jugar o divertirse, pero la pregunta no es, ¿qué es esto? Sino, ¿y este cómo? Preguntó, y yo me quedé así como cuando la escuché, interesante, ¿no? O sea, no pregunta qué, o qué, para qué, no tiene caso, ¿no? Es un juguete, y decir eso, y decir que es un, este, cualquier otra cosa, ¿no? Es un, un instrumento, una, es una herramienta, es un, o sea, no es decir nada acerca de eso. Si alguien nunca ha visto un martillo y de repente les muestro un martillo, van a decir, bueno, eso, claro, diríamos, ¿eso qué es? Pero, por eso puse el ejemplo de mi hermana y el, y el juguete, porque la temática, este, crucial aquí es justo que el juguete, o sea, ella ya comprendía previamente que ese ente era para ella en un contexto igualmente precomprensivo de relacionarlo con la situación del juego, pero no alcanzaba justamente a proyectar esa instancia que le va a permitir y apropiar el instrumento, a saber, el juguete, como algo que precisamente, este, vamos, se puede usar. Entonces, la pregunta no es qué, sino cómo, o sea, cómo me relaciono yo con esto de tal forma que lo puedo integrar a la situación comprensiva de jugar con él y cómo se relaciona esto además con el resto de las cosas. Creo que si, 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 si me vamos, si me siguen con este asunto del cómo, ya vamos a poder hacer en retrospectiva el ejercicio que quiero que hagamos hoy de a qué se refiere Heidegger con que la hermenéutica fundamentalmente se trata de una especie de destrucción de esas interpretaciones previas que permiten a su vez llevar a las, a los conceptos fundamentales de la ontología a su formulación, digamos, a relanzar su expresividad, digamos, su fuerza, dice Heidegger. O sea, cómo se relaciona una, esta cuestión con la otra. Bueno, pues justamente se relaciona con base en esa dimensión de el entender el sentido, no tanto en relación con los objetos, o sea, el que demanda un posicionamiento del ente como un objeto. O sea, esta dimensión supone entender al ente como un objeto y lo que quiero, o sea, lo que quiere destacar Heidegger más bien es esa posibilidad que permite, si, previamente, o sea, previa a la comparecencia del ente como un objeto, ocurre que ese objeto ya estaba comprendido previamente y entregado a una situación que antes de ponernos en frente el objeto e interrogarlo en torno a su qué es, ya lo estábamos viviendo, ya no estábamos relacionando con él de cierta forma, o sea, ya había justamente un cómo. ¿Y a dónde quiere llevar Heidegger esta cuestión? O sea, ¿qué es lo que realmente está interrogando? Bueno, lo que quiere llevar Heidegger con esta cuestión es que esta dimensión, comprender, interpretar, son las estructuras fundamentales en las cuales tiene lugar el fenómeno de lo que él llama la vida fáctica, o sea, la simpleza de que ya estamos vivos, o sea, estamos vivos, y como les dije hace rato, el ente que somos en cada caso nosotros mismos, no se propone interpretar, sino que ya todo el tiempo lo está haciendo, y además lo está haciendo desde un horizonte ya interpretado, y no fue él quien lo interpretó, sino que justo el mundo ya tenía una configuración antes de que empezara a vivir. Pero la pregunta de nueva cuenta que Heidegger quiere hacer es, sí, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la vida? ¿Y cómo es posible la formación de una disciplina científica que permita tematizar la vida, pero tematizarla desde la forma concreta en la que se da frente a otras formaciones que justo interrogan a la vida desde este horizonte? Adelante, Erick, por favor. Permítame un segundito, lo escucho. Es que necesito conectar la computadora, pero lo escucho, dígame. Sí, no te preocupes. Ah, yo tenía apagado a mí. Sí, sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. O Ignacio, profesor Ignacio, no sé qué prefieras. Está bien, gracias. Y buenas noches a todos. Nada más una pregunta, me llama la atención una pregunta ahí, con el ejemplo que nos pones de tu hermana, con el ejemplo del preguntar qué, con el ejemplo que realmente son ejemplos respecto a lo mejor lo que queremos concebir, o lo que tú, o Heidegger más que nada, tú intenta. Tú lo pones para clarificarnos lo que busca Heidegger respecto a la vida práctica, ¿no? Sí. Pero ahí poniéndote, no diría yo un contraejemplo, ¿cómo entenderíamos en el caso de un ajedrez o una historieta, en donde tenemos preconcepción para lo que es? Es más, yo lo había pensado como para entenderlo más con el juego de Go, que puede ser que entendamos un tablero, pero no entendemos las reglas. Luego me fui al ajedrez, me regalan un ajedrez, o yo le regalo a un niño un ajedrez, y tiene una preconcepción, que es más o menos como lo que podríamos estar hablando. Pero, ¿qué pasa con esos puntos en donde las historietas no solo son para leerlas, sino para coleccionarlas, o el ajedrez no es para jugar, sino para tenerlo en un mostrador? Porque hay ajedrez que uno puede decir, bueno, claro, puedes jugar con ellos, pero parecía que su sentido realmente es otro, ya no implica nada más, o sea, tiene como un doble sentido, y en su vida fáctica podría no ser, a lo mejor me estoy extendiendo en lo de entendimiento de vida fáctica, pero sería otro el propósito que tiene, como un martillo para coleccionarlo, digámoslo así, ¿no? ¿Quién quiere un martillo para coleccionar? Ok, está bueno el ejemplo. Bueno, yo puse el ejemplo del juego, o de las herramientas, el ejemplo del martillo es de Heidegger, en realidad, recurre a estos ejemplos de herramientas, en alemán, por cierto, juguete, bueno, herramienta se dice zoik, esa es la palabra que se utiliza en alemán, y zoik es como un instrumento, es algo que sirve para algo, y como es una lengua, como se dice, medio primitiva, justo por ejemplo, avión, se dice flugsoik, que quiere decir justo un instrumento que sirve para volar, y juguete se dice spielsoik, que quiere decir justo algo que sirve para jugar. Entonces lo interesante, bueno, Heidegger enfatiza... ¡Suscríbetearo! ¡Suscríbete!